amigos este es un 2014 acura tl y no prende tiene el chequeño en sí me dijeron que no detectaba la llave o que tenía códigos de llave ya intenté entrar automáticamente y no entra el escáner vamos a ponerle es un 2014 lt o tl tl va a ser 3.5 o 3.7 verse me está pidiendo el bing número 6 vamos a ver es el bing 8 aquí está 8 va a ser el 3.5 vamos a ver 3.5 acura vamos a entrar automáticamente a ver si nos detecta alguna computadora pues que creen amigos tiene exactamente el mismo problema que aquel carro ese es un 2013 ford taurus no tenía comunicación con los módulos principales como es el engine control mayo la pcm la transmisión el antillac break todos esos no tenía comunicación y vean estas este carro y están teniendo exactamente lo mismo vean no está no está aquí el la computadora de motor se pasó de inmediato hasta el tire pressure monitoring al módulo de las llantas hasta las bolsas de aire que la bolsa de aire no tiene ningún código lo que quiere decir que no es chocado el antillac break aquí está miren el antillac break dice que tiene problemas de comunicación ven o también el precio monitoring también dice lo mismo falla la red de comunicación el power steering dice que no tiene códigos ahí power steering no tiene códigos el antillac dice que la red de comunicación está fallando la red de comunicación con la computadora de motor miren el gage control mayo que será ese será el el instrument clúster los gages vean estos están se están quejando del engine control mayo de la pcm que no hay comunicación el módulo del aire acondicionado también no tiene no tiene comunicación con la pcm el módulo de las llaves también no tiene comunicación con la pcm ven la pcm 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 probablemente esa computadora no esté no sirva probablemente vamos a revisar sus alimentaciones se me hace que por ahí va el problema alenso el freno y le doy y no prende ok y ahorita revisando el diagrama de alimentación de la computadora y de las bobinas aquí dice que debe de tener en los inicio en cois tiene que tener alimentación en el cable negro con blanco si lo tiene pero también tiene que tener tierra en los cables negros aquí ¿verdad? ok entonces entonces checando aquí el cable negro aquí vemos que tiene 7.6 entonces si yo le pongo tierra vean de volada se despierta creo que este va a ser rápido ok le puse este cablecito aquí en el canal en el cable negro es el de en medio donde debe de llevar la tierra y le pongo este cable aquí miren en el negativo de la batería y se escucha el motor luego luego vamos a ver si prende poner por aquí la laptop vamos a ver vamos a ver ya prendió ahí está es un diagnóstico como de 15 minutos ahora falta repararlo ok entonces esta tierra dice que debe de estar en el lado derecho en frente del motor y si nos venimos para acá creo que es esta el motor está de frente para acá entonces el lado derecho va a ser este y fíjense cómo está está floja vean no tiene comunicación con la computadora de motor ahorita que componga esa tierra vamos a ver mira estos módulos están quejando de que no tienen comunicación con la SM SM-PCM ven ok entonces voy a arreglar esa tierra y a ver qué pasa ok ya compusimos su tierrita la limpiamos y la apretamos vamos a ver si funcionó o no no tiene mucha carga voy a prender mi carro amigos ya quedó el Acura 2014 ahí está ya ya nada más vamos a regresar por aquel el Tau como les dije ya aprobaron el el otro diagnóstico para la Hilton y vamos a regresar mañana para terminar aquel pero este ya está listo es 2014 Acura TL 3 3 3 3 3 5 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 1 10 10 11 13 16 21